Buenas noches Omar, damos inicio a la conferencia de prensa. Buenas noches. Ignacio Vallejo Soto para el Portes al Taco. ¿Cuál fue el motivo de parado de la línea de 5 en el fondo y si estás conforme con el rendimiento del equipo? Sí, mira, la verdad es que hoy el chico hicieron un sacrificio bárbaro. Sabíamos el rival que enfrentábamos, así que había que cerrar muchos caminos y tener velocidad para poder lastimar. Es un equipo que tiene muy claro cómo juega. Me encantaría que mi equipo juegue así. Esta es la realidad. Y la línea de 5 es muy fácil. Me hicieron 6 goles en 3 partidas. Así, así de simple. Y con la cacha para el Deportes. ¿Cuáles fueron los puntos altos del equipo y qué tenías que hay que corregir? Hay que corregir mucho. Y los pibes están predispuestos. Eso, la verdad, que nos da la pauta de que vamos a crecer. Tenemos que crecer. Nos tienen que ayudar un poquito los resultados. Hoy, ante un rival de esta jerarquía, nos llevábamos 3 puntos. Y sobre el final se nos escapa. En una pelota cruzada dentro del área. Pero bueno, hay mucho. Hay mucho para trabajar. Y con tranquilidad y tiempo vamos a ir encontrando un mejor funcionamiento. Así que, así que nada. Tener confianza en que estos pibes crean en ellos. Porque tienen con qué. Y a crecer todos los días. Todos los días aprovechar cada entrenamiento que nos toque para mejorarlo. Marcos Vázquez para contragolpe. ¿Qué buscaste con el campo de Mancilla por Bergesio? Mancilla por Bergesio. Más velocidad. Más velocidad en el 1 contra 1. Más diagonales. Por ahí Gonzalo es de aguantar más la pelota. Mancilla más veloz. Para las diagonales y la salida rápida. También buscamos con el galillo. Y después en el segundo tiempo tratar de que Contreras pudiera aguantar para darnos tiempo y desahogarnos. Y Mancilla ahí por afuera. Pero bueno. A veces sale y otras veces no. La pregunta para el sitio oficial. ¿Qué buscaste con el cambio de sistema? ¿Con el cambio de sistema? Lo mismo. Que no me hagan más goles. Hicieron un montón de goles en tres partidos. Siete hoy con el cuarto. Me refería al cambio durante el partido. Porque pasaste de línea de cinco a línea de cuatro. ¿Vio la sensación? Porque pensamos que este rival viene jugando muchos partidos. Y ya quizás nos iban a quedar muchos espacios en los costados para atacar. ¿Cómo? Así que bueno. Creo que se dio con los veloces por afuera. ¿Cómo crees que va a ser el próximo partido ante Argentina? Esta es la última pregunta. Difícil como todos. Difícil como todos. Argentina es un equipo que juega bien. Pero nosotros tenemos que tener la actitud y las ganas. Las ganas de jugar que tuvieron hoy los pibes. Yo creo que encarando todos los partidos así. Vamos a salir adelante y vamos a tener que sumar tres puntos rápidamente. Tiene que ser el partido que viene. El partido que viene es de tres puntos. Entendemos que el rival es complicado. Hay que ser inteligentes. Y tratar de que no se nos escape como hoy. Así que nada. Apoyar a esta gente. Ayudarlos. Que para eso estamos. Trabajar. Y seguramente que mejoraremos mucho. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Hasta luego.